¡Cómo están! ¡Mía! Un saludo también para todos los niños que están viendo este video desde cualquier lugar del país. Mi nombre es Fanny del Ministerio Infantil y Adolescentes, Mía. Bueno, el versículo para hoy domingo es San Juan 14, 16. Uy, ya lo están diciendo desde sus casas, el grupo de vencedores que nos da en memoria. Que es Daniel, David Monsalve, David Leonardo, ¿cómo están? Los hermanitos Caled y Obed y Samanta y Tomás que están aquí acompañándome en este momento. A la una, cuando diga a las tres, van a decir el versículo de memoria y en voz alta. Bueno, a ver, uno, dos y tres. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¡Muy bien! Para siempre, dijo el Señor Jesús. Dijo, yo rogaré al Padre para que os envíe otro Consolador que es... El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para que esté con vosotros donde mi corazón, para siempre. No por un poquito de tiempo, sino para siempre. Bueno, el tema para hoy es, hoy domingo, es... El Espíritu Santo me ayuda siempre. Me siento muy triste. ¡Ach! ¡Qué aburrimiento! Es muy normal que estemos más tristes todavía y más aburridos, ¿no? Porque nos hace mucha falta ir al parque, los amiguitos, ir a la iglesia, aunque ahorita estamos aquí, gracias a Dios, con estos medios de comunicación. Ahí es donde viene el Espíritu Santo o ahí es donde podemos clamar, clamemos, levantemos la mirada al cielo, clamemos al Espíritu Santo que es nuestro Consolador. Me siento perdida. Cojo a la derecha, a la izquierda, no sé qué hacer. Bueno, amiguitos, cuando se sientan como la niña que vemos en el drama, indecisos, sin saber qué camino coger, clamemos al Espíritu Santo que Él es quien nos va a dirigir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo nos va a dar paz y nos va a guiar. Tengo mucho miedo. ¿Qué hago? Amiguitos, cuando sintamos miedo, como el drama del niño de Dilan, que es normal que muchas veces vamos a sentir miedo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Puede haber muchas circunstancias, mucha oscuridad, muchos animales, hay un bicho, hay miedo. ¿Qué debemos hacer? Clamar al Espíritu Santo que Él me protege. A pesar de que estoy aquí con mis padres, con mi abuela, con mi hermano, me siento sola. Eso es verdad lo que dice Samantha. Muchas veces estamos bien acompañados, rodeados de muchos amigos. Ahorita en cuarentena estamos aquí acompañados, nuestra amantita no está sola, está conmigo, está con los papás, está con los hermanitos. Pero así ustedes allá en sus casitas, en esta cuarentena, están acompañaditos con la familia, pero muchas veces nos sentimos solos. Se siente uno solo. Clamemos al Espíritu Santo que Él nos acompaña. Me han herido el corazón, me han humillado. Cuando sintamos heridas en nuestro corazón, cuando tú sientas dolor en tu corazón, porque te han decepcionado tus amigos, clamemos al Espíritu Santo que es nuestro sanador. Muy bien. Él sana las heridas de nuestra alma. Y Él nos ayuda a perdonar para que pueda haber sanidad en nuestro corazón. Bueno amiguitos, son seis puntos los que vimos del Espíritu Santo. El primero es, el Espíritu Santo me consuela, el Espíritu Santo me aconseja, el Espíritu Santo me dirige, el Espíritu Santo me protege, el Espíritu Santo me acompaña y el Espíritu Santo me sana. Bueno, entonces voy a dejarles una tareita para que practiquemos estos seis puntos del Espíritu Santo. Entonces ustedes, cada uno le va a decir a su papito, papi, grábame. Entonces van a mandar un WhatsApp, un pequeño video donde tú dices así con la manita, vas a decir, el Espíritu Santo me aconseja, me consuela, me acompaña, me protege, me dirige y me sana. Y enseguida de eso vas a decir, y el versículo San Juan 14, 16, tal y tal y tal de memoria. Y me mandan ese pequeño video a mi WhatsApp. Vamos a orar para terminar. Repitan conmigo. Gracias Espíritu Santo, porque tú estás en mi corazón y tú me ayudas siempre. Te amo con toda mi mente, mis fuerzas y con todo mi ser. Amén. Bueno, Dios me los bendiga. Chao. Espero sus tareas. Chao.